Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Swain, por fin la traigo, sí, va a ser una guía muy, muy completa, es un poco larga, siento así, me queda un poco larga, pero bueno, si queréis guías completas y bien explicadas, pues salen largas, es lo que hay. Os comento, ¿vale? Aquí os hablo sobre el Swain Support y Swain en línea, o sea, se suele ser mid. En línea también podéis ir con la build en top y tal, pero bueno, se suelo jugar dando mid como el support. Bueno, en esta guía os comento el tema de la runa, los objetos más utilizados, los counter del campeón, los combos con el campeón, trucos que a lo mejor no sabíais, consejos, etcétera, ¿vale? Y luego os comento también el tema de la página de runas, ya sabéis que son cuatro páginas de runas con Swain, tienes que elegir dependiendo de la situación, os lo comento en el vídeo. Antes de seguir, deciros que en la descripción tenéis mis redes sociales, ¿vale? Me podéis seguir, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, todas esas vainas. Tenéis mi canal de Twitch y deciros que hago directos todos los días o casi todos los días, tanto en YouTube como en Twitch. Y agradecería de corazón que activaseis la campanita en Twitch, ¿vale? Porque necesito ahora mucha gente en Twitch, estoy intentando crecer con mi canal de Twitch y bueno, la cosa no va mal y se agradecería el apoyo. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Vale, vamos a ir con las habilidades de Swain, vamos a ir un poco resumido porque luego ya con los combos os explico un poco más. Vamos a empezar con el tema de la pasiva, ¿vale? Bandada de cuervos. La bandada Swain puede hacer clic derecho sobre un campeón enemigo inmovilizado, ¿vale? Para atraerlo hacia él. Arrancarle un fragmento de alma e infligirle 105 más el AP que tengáis, ¿vale? De daño mágico y tiene un 10 segundos de enfriamiento, ¿vale? Los básicos de Swain tienen este rango, ¿vale? Como veis, no es mal rango, la verdad, no está nada mal. Además, se suele puquear con él, con algún que otro básico. Luego tiene el tema de los cuervos, que es la otra pasiva, ¿vale? Que es los asesinatos de campeones cuando mata a un campeón enemigo que genera un fragmento de alma. ¿Qué Swain puede recoger para restaurar 138 de vida y recoger un fragmento de alma aumentó en 5 la vida máxima de Swain de forma permanente? Vale, digamos que gracias al tema de la pasiva se puede ir curando. Por ejemplo, aquí tenemos banda de cuervos. Si no he recogido 0 fragmentos de alma y he obtenido 0 de vida adicional. Por ejemplo, si me movilizo a un campeón, ahí, por ejemplo, le he robado un fragmento de alma, ¿vale? Entonces tengo un fragmento de alma y 5 de vida adicional. Al igual que si lanzo el ojo de Swain, que luego os explico, consigo un cuervo, vuelve a mí, viene a mí, ¿vale? Por eso mismo es lo de una cosa de banda y otras cosas el tema de los cuervos. Y entonces ahora tengo 2, así que tengo 10 de vida adicional. Y así, ¿qué pasa? Que al final terminas haciéndote con un personaje que roba bastante hace mucho daño y quieres que no aguanta un huevo. Bueno, vamos a ir con la Q, ¿vale? La mano de la muerte. Swain y ven de 5 rayas de poder sobre natural que atraviesan a los enemigos, ¿vale? Los atraviesa. Así que si yo estoy aquí, por ejemplo, y tiro la Q, ¿ves? Doy tanto a este como a este. Evidentemente a este se ha comido todo el daño. Ahora os explico el por qué. Los enemigos alcanzaron recién 135 más la AP que tengáis de daño mágico. Además de un 35% de rayo por rayo adicional, ¿vale? Daño máximo 341. Bueno, digamos que si yo, por ejemplo, me acerco a este y le tiro la Q, le hago este daño. En cambio, si me acerco hasta él y tiro la Q, le hago bastante más daño. ¿Por qué? Porque estoy pegado a él y se come más rayos, ¿vale? Por eso mismo intentar con Swain a poder ser pegados al objetivo a la hora de tirar la Q. Evidentemente la Q, como tiene rango, se suele utilizar en plan de manera más o menos, ¿no? Un poco distante. Pero si te puedes acercar a él, casi que mejor, porque entonces la Q hace bastante más daño. Luego con los combos os comentaré más cosas. Visión del Imperio. Este es el W, ¿vale? Yo lo llamo el Ojo de Sauron. En el minimapa, como veis, tiene todo el rango que veis aquí. Tiene un huevazo de rango. Y tú lanzas aquí el ojo, por ejemplo, ¡pam! Y golpea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si das un campeón enemigo, te da un fragmento. Bueno, tiene 7500 de distancia como máximo, que es un huevo. Sí que es verdad que esto se va maximizando cuanto más maximice la habilidad, ¿vale? Al principio creo que no tiene tanto rango, creo recordar. E inflige 240 más el AP que tengáis de daño mágico y ralentiza 65%. Así que si yo tiro el Ojo de Sauron a 1, a este le ralentizo y encima obtengo un alma, ¿vale? De la pasiva. Los campeones en los alcanceos otorgan un fragmento de alma, el Swain, y quedan revelados durante 8 segundos. ¿Qué pasa? Si yo tiro el Ojo de Sauron aquí, doy a 2 a la vez. Así que como veis aquí, han venido hacia mí 2 cuervos. Por lo que la E, a la W que diga, intentar dar a cuanto más objetivos mejor. Aquí no sé si darle a los 3. Sí, he dado a los 3. Me vienen 3 cuervos, entonces tengo otras 3 cargas de la pasiva. Amazon permanentes, ¿vale? La vida edicional es permanente, la tienes para siempre. Luego paralizar, esto es la E. Se libera una onda de poder demoníaco que inflige 175 más el AP que tengáis de daño mágico a los enemigos que atraviesan. Se inordena el regreso a la onda y explota sobre el primer enemigo al que golpea. Los enemigos alcanzados reciben 75 más el AP que daño mágico y quedan inmovilizados durante 1,5 segundos. Es tan simple como tú tiras la E, pillas un enemigo y ahí se queda, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si tú tiras la E y la vuelves... Uy, ahí se me ha ido. Ahí está, ¿vale? Entonces volvemos a cliquear la E y se viene el enemigo, ¿vale? Tan simple como eso. Es que se me ha bugueado porque como tenía lo del enfriamiento aquí automático... Pues ¿qué pasa? Que al darle a la E, al volver a darle a la E, no sé por qué coño se me lanzaba... ¿Ves? Tú tiras la E y a la hora de golpear al enemigo pues lo atraes, ¿vale? Lo bueno de la E que no os he comentado, ¿vale? Es que se puede dar a varios objetivos a la vez. Si yo tiro la E aquí, por ejemplo, ¿veis? ¿Qué pasa? Solo funciona con el último en el que doy, pero al menos el daño se lo comen todos. Si yo tiro la E, tiene todo este rango, doy a todos, pero... El único al que puedo llegar a traer con la E es al último al que dado. Y luego tenemos la ulti, ¿vale? Que la verdad es que es bastante divertida. Definitiva, ascensión demoníaca. Swin libera un demonio interior durante 12 segundos con lo que obtiene 275 de vida y dobla la cantidad de vida adicional que ha obtenido de los fragmentos de alma. O sea, sí, cuanto más fragmentos, más vida tiene a la hora de lanzar la ulti, ¿vale? Se dobla. Cada segundo inflige 65 más el AP que tengáis de año mágico a todos los campeones enemigos. Digamos que ya solo contener la ulti, está cerca de los enemigos, dentro es el círculo del rango que veis en pantalla, ya le haces daño, ¿vale? Ya de por sí. A todos los campeones enemigos súbitos y monstruos neutrales cercanos y les roba 50 más el AP que tengáis de vida. Digamos que vas haciendo vida y drenando vida también a todo bicho que haya en este círculo. Ya sean minions, ya sean monstruos de la jungla o ya sean campeones. Tras un breve retardo y tras haber drenado una cantidad indeterminada de vida, Swing puede lanzar alma igna. Alma igna que es cuando vuelves a activar la ulti, digamos que hace una especie de explosión. Y Swing lanza una nova de fuego de alma y que inflige una cantidad de daño mágico igual al 200 más el AP que tengáis, más el 37,5% del daño que se haya curado. O sea, si tú estás, por ejemplo, a la mitad de vida y lanzas la ulti y empiezas a drenar vida, drenar vida, drenar vida, llega un momento en el que a la hora de romper la ulti, pues, haces bastante daño. Es tan simple como esto, ¿vale? Tú tiras la ulti y entonces empiezas a drenar vida. Evidentemente, cuando tienes la ulti tienes que aprovechar y tirar muy bien el tema de la E junto con las Qs y las Ws, ¿vale? Por ejemplo, yo con la E muevo a alguien, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es, que es el típico como con Swing, es yo tiro el tema de la E a la W aquí, por ejemplo, y lanzo la E. Entonces, atraigo y por cojones le termino dando, ¿vale? ¿Ves? ¿Veis cómo he atraído a uno y entonces el ojo se lo come? ¿Qué pasa con el ojito? Que tú, por ejemplo, si lo tiras aquí, ahí, termina en explotar, tardan en explotar. Esto es porque no se mueven porque son de palo. Pero si estos cabrones, si son campeones con una inteligencia más o menos normal y corriente, pues al ver el ojo de sauron debajo tuya, pues intentará mover hacia afuera. Por eso el ojo de sauron en la W no es tan fácil darlo, pero bueno, por eso mismo se utiliza sobre todo el tema de la E, ¿no? Se suele utilizar el tema de la W junto con la E, pues como aturdes al campeón, pues te es mucho más fácil dar, sí o sí, ¿vale? Ni más ni menos. Y luego la ulti, pues ya sabéis, se suele iniciar con el tema de la ulti, ¿vale? Se inicia con la ulti, se mete a full, uno y a dar de hostias. No tiene mucho tampoco el campeón, ¿vale? Es fácil de usar y está muy, muy roto. Y por cierto, la nova la podéis explotar cuando queráis, ¿vale? Si queréis hacer todo el daño, la explotáis. Si no, podéis esperar a que se acabe, ¿vale? Tengo una duración. La duración la veis en el cuadradito. ¿Veis cómo hay una línea amarilla que va disminuyendo? Ti, 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 ti. Pues eso ya depende de vosotros, ¿vale? Así que poco más que deciros. Pues no son muchos los combos que tiene. Evidentemente tienes que usar muy bien la E. La E de Swing es súper importante. Tanto para la W como para dar bien la Q. Como para inmovilizar a los enemigos y seguirles jodiendo con el tema de la R. Por lo demás, bueno. Usar el flash para hacer engage con la ulti o la E. O utilizar habilidades junto con el flash. Que lo veremos en los combos. Vamos a ir con el tema de los combos, ¿vale? Empezamos con el combo más fácil. El primero que es utilizar la E. Y entonces a la hora de inmovilizar, pues pillas el fragmento. Esto más que nada también, ¿por qué? Porque si la pared es delgadita, el terreno es delgado. Y el enemigo está pegado al terreno. Puedes hacer que salte ese terreno. Evidentemente es muy complicado, ¿vale? Porque el campeón tiene que estar pegado. Y encima luego tienes que dar bien la E. Pero bueno, muchísimas veces pasa que terminas haciéndolo. Y quieras que no, pues joder. Atraerle y que salte un muro, pues hostias. Le jode la vida. Porque lo más seguro es que termine gastando el flash algún das o algo por el estilo. Pero bueno, digamos que es un pequeño consejo. Es un pequeño combo muy importante, ¿vale? Esto se suele utilizar sobre todo en fase de líneas. Para recoger un fragmento de alma de estas. Luego aquí vamos con otro combo, ¿vale? Que es tirar la E. Tirar la W, el ojo de Sauron. Y ya sabéis que a la hora de dar la E se inmoviliza. Y luego ya le atraes. Y a la hora de atraerlo, se come el ojo de Sauron. Y ya sabéis que el ojo de Sauron, la W, tarda en salir. ¿Qué pasa? Que entonces tiras la W un poco delante del objetivo. Y si le amarras con la E, al atraerlo, se come el ojo de Sauron. Pero eso mismo es el combo que se suele hacer, ¿vale? Se tira la E y rápidamente la W un poco delante. Y así se come el ojo sí o sí. Y entonces ya consigues lo de la pasiva. ¿Vale? Que es el tema de los cuervecitos. Y luego ya tiras la Q. Yo os aconsejo la Q. Esto se hace más que nada para pokear en línea. Si veis que el objetivo está muy jodido. Pues entonces os acercáis luego mucho a él. Y la Q se la tiráis a quemarropa. Se la tiráis cuerpo a cuerpo. Porque así se comen más rayitos de tu propia Q. En cambio, por ejemplo, en el vídeo. Pues Swain la tira un poco más a distancia. Pero ahora va porque lo que quiere es pokear. Pero si ves que vas a matar los objetivos o sí. Pues te acercas a él. Tiras la Q, se come la Q. Y luego hago un que otro básico entre medias. Bueno, entre medias después de la Q. Este es otro combo con Swain, ¿vale? Es tirar la W. Ya sabéis que la W da visión. Si veis que vais a pasar por unas hierbas. Si no sabéis si hay un enemigo o no. Pues tirar una W. Perfectamente. O si sabéis que ya está ahí. Pues rápidamente iréis la W y la E. Para que se coma el ojo sí o sí. Y ya le stuneáis, ¿no? Pero más que nada la W para dar visión. Ya sabéis que da visión verdadera, ¿vale? Del objetivo y da visión de las hierbas, ¿vale? Y entonces luego ya sí. Consigues el tema de la pasiva. Gracias al ojo de Saunon del W. Y entonces ya tiras la Q. Y hago un que otro básico como os comenté antes. Esta es más que nada para que veáis el efecto que tiene la W dentro de las hierbas. Que es muy importante. Luego esta, os comenté al final de la aplicación de habilidades. Os comenté que habían habilidades que se pueden cancelar, ¿no? Se pueden cancelar la animación de la habilidad. Y se puede juntar junto con el flash. Puedes hacer perfectamente flash Q. Pero hay un pequeño combo que es usar la Q rápidamente el flash. Eso sí, tiene que ser muy rápidamente, ¿vale? Tiras la Q justo al flash y entonces la animación. Digamos que mientras se está haciendo la animación hace el flash y luego ya lanza la habilidad. Digamos que ganas unos milisegundos que a lo mejor te pueden dar la vida. Pero bueno, yo sinceramente suelo guardarme el flash para otras cosas que veréis en los siguientes combos. Este es el típico combo de swing, ¿vale? Tiras la E, la W para que se coma la W sí o sí. Pillas la pasiva, ¿vale? Y entonces ya tiras la Q y mientras estás haciendo la Q rápidamente tiras la ulti, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos que hay una especie de cancelación de animación. Y luego ya mientras tienes la ulti activada, pues intenta ganar terreno. Intentas acercarte a él para que no se escape de tu circulito de la ulti. Porque quieras que no, tiene mucho rango, pero si tiene un flash escapa. Así que más o menos le vas pillando o te vas moviendo, dependiendo de cómo se mueva él. Para que no se salga de ese circulito. Y mientras tanto le vas dando básicos. Pasa una tontería, pero terminas haciendo bastante daño con los básicos. Porque entre que la ulti va drenando vida y va haciendo daño. Y encima vas dando algún que otro básico, pues tocan las pelotas a tres manos. Y vamos con el último combo y muy muy importante, ¿vale? Este combo se suele utilizar sobre todo cuando los enemigos están haciendo objetivos como varones, dragones o heraldos, ¿vale? Se suele utilizar la W si no tienes visión para que te dé visión y así sabes el posicionamiento de los enemigos. Entonces lanzas el combo de la Q-Flash para llegar rápidamente al objetivo, ¿vale? Para que no se esperen que llegues tan rápido. Y aprovechas luego el flash para tirar una rápida E y movilizar a alguien. Y rápidamente lanzas la R y el Zonias, ¿vale? Es un pequeño truco con Swing que es, tú tiras la R y tiras el Zonias. Evidentemente nadie te puede hacer nada, tú no te puedes mover, pero la ulti sigue haciendo efecto, ¿vale? Así que sigues haciendo daño y sigues drenando vida. Por eso es tan importante el tema del Zonias, ¿vale? De usar bien el flash ulti y el Zonias. Se suele utilizar para eso, para hacer engage, para empezar una teamfight o cuando estás muy bajo de vida y tal. A lo mejor tiras una buena ulti más el Zonias, va chupando vida mientras tanto. Y entonces cuando se acabe el Zonias, pues puedes... A lo mejor te has curado bastante y puedes seguir haciendo daño. Y luego evidentemente después de eclosionar la R, pues se termina tirando una Q, ¿vale? Siempre y cuando el enemigo, pues... Hay alguno vivo, si no, no. Porque ya sabéis que a quemarropa la Q hace más daño, ¿vale? Si estás pegadito, pues hace más daño la Q. Este es el combo así más difícil de Swing, pero tampoco es que sea muy complicado, ¿vale? Es más que nada la idea como tal de usar bien el Ojo de Sauron cuando se hagan un objetivo, usar bien el tema de la Q, el flash, el tema de la E, la R y el Zonias, ¿vale? Todo junto. Más o menos en ese orden es el correcto. Así es como se le maximiza las habilidades a Swing, ¿vale? Se le maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. A nivel 1 se le suele subir la E, a nivel 2 la W, a nivel 3 la Q. Aún así depende también mucho de la situación. Pero bueno, se hace más que nada para empezar a conseguir fragmentos de alma cuanto antes, ¿vale? Para pokear el Ina y conseguir fragmentos cuanto antes. Porque gracias a la W lo consigues súper fácil. Con que consigas dar, con que tienes una W, consigas dar con la E, fragmentos de alma. Vale, vamos a poner el tema de las runas y deciros que con Swing se pueden jugar con 4 tipos de runas. Yo personalmente prefiero jugar con el electrocutar, pero para gustos de colores. El electrocutar se puede jugar con Swing Support y con el Swing Mid también, ¿vale? Así que quedaos con esta página, he puesto Swing Support, pero también se puede utilizar con el Swing Mid, ¿vale? Es más, a mí me mola bastante más jugarlo con el electrocutar, pero bueno. Ahora os comentaré el porqué de las otras runas y el porqué las he catalogado así. Esta es la principal de Swing Support, que es dominación, electrocutar, ¿vale? Tú golpeas a un enemigo con 3 ataques básicos o habilidades, le cae un rayo de cielo y le quita más de daño. Para hacer boost es la hostia, ¿vale? En un 1 contra 1 le revientas. Además, pokear con Swing es muy fácil, así que... Golpe bajo, cuando un enemigo está incapacitado, está ralentizado o estunado, por ejemplo, el tema de la W o el tema de la E, pues le haces bastante más daño, ¿vale? Y tiene poco enfriamiento. Luego, colección de globos, digamos que cuanto más mates y asistas, más poder de habilidad vas consiguiendo, ¿vale? Más daño terminas haciendo. Cazar definitivo, tu definitivo tiene reducción de enfriamiento. Digamos que gracias a esto tienes antes la R. Y la R de Swing es súper importante, ¿vale? Así que cuanto antes tenga la R, mejor. Por eso mismo se pide esta runa. Y luego en precisión, claridad mental, ¿vale? Los innatos y asistencia restauran 20% de tu mana o energía, cosa que le viene muy bien para el tema del mana, ¿vale? Sobre todo en medio de una teamfight, imagínate que con Swing es muy fácil asistir a varios enemigos. Porque una simple ulti, con que drenes un poquito de vida y luego tus aliados lo maten y tal, ya consigues un asist. Así que bueno, digamos que terminas ganando bastante mana. Y luego le añadiendo a tenacidad, que esto es para... La tenacidad lo que hace es reducir todo timo de ralentizamiento, stun, inmovilizaciones... Cegueras, polimorfias, todas esas mierda, ¿vale? Toda aquella que te toque las pelotas, que te deje quieto, que te ralentice y eso, pues gracias a esta runa se minimiza el tiempo. Así que perfecto. Y luego ya fuerza atable y fuerza atable para hacer más daño, ¿vale? Se convierte en poder de habilidad. Y luego armadura, si te toca contra mucho AD o resistencia mágica si te toca contra alguna P, ¿vale? Pero bueno, se suele pedir armadura. Vamos con la segunda página de runas. Esta, sinceramente, me gusta muchísimo y es una tocada de pelotas masiva. Yo la suelo usar con swing support cuando mi equipo tiene mucho daño. Si tiene mucho daño, entonces suelo jugar con swing un poco más a tocar las pelotas. Por eso voy con mejora glacial, ¿vale? Digamos que termina ralentizando al enemigo, ¿vale? Asestar ataque básico a un campeón lo ralentiza. Cosa que jode muchísimo y te es mucho más fácil lanzar una buena E, lanzar una buena W, lanzar buenas Qs, etc. ¿Vale? Porque el enemigo está ralentizado. Así que, bueno, también se juega con éstas siempre y cuando puedas pokear. Si no puedes pokear, no. Momento oportuno para tener una especie de cronómetro gratuito que luego lo utilizas y te metes como en éstasis, ¿vale? Entras en un éstasis, te hace dorado y no te pueden golpear. Es como alzones, pero eso lo puedes usar una vez. Y luego entrega de galletas. Digamos que te dan 3 galletas, ¿vale? Hasta el minuto 6. Cada 2 minutos. Así que son 3 galletas. No hay que ser aquí un cerebrito para saberlo. Las galletas lo que hacen éstas restauran tanto vida como mana, así que perfecto para pokear. Luego esta velocidad de acercamiento, corres más rápido hacia enemigos que están ralentizados. Perfecto para tu W, por ejemplo, o la propia E. Y hace sinergia con mejora glacial. Como está ralentizado, puedes correr más hacia el internal. Es fácil darle con buenas Qs, Ws, etc. Y luego en dominación, golpeo abajo que lo expliqué. Y cazador ingenioso. Esto es muy importante porque obtienes un 15% de reducción de enfriamiento de las activas de objetos. Os comento, estas runas que os he comentado de Swing Support con mejora glacial, suelen jugarse junto con unos objetos especiales como sombras gemelas o cinturón. Hay un cinturón en el Hex, no me acuerdo como se llama exactamente, pero bueno, que ralentiza. Se suele utilizar con estos objetos, ¿vale? Por eso mismo se pilla cazador ingenioso, siempre y cuando vayas a pillarte esos objetos que son para ralentizar. Así los tienes antes. Y luego ya fuerza de atal, fuerza de atal y armadura o resistencia mágica, dependiendo de la situación. Luego con el Swing en línea se puede jugar o bien con las que os dije al principio, las primeras de electrocutar, o bien con irrupción de fase. En el meta actual, y la gente de lo alto suele jugar con estas runas. Pues he puesto Swing en línea 1, ¿vale? Porque estas son las runas que más se suelen usar. Aún así, si queréis hacer daño y jugar agresivo, podéis jugar con electrocutar. Irrupción de fase lo que hace es que golpear a un campeón enemigo con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 4 segundos, cosa muy fácil con Swing. Terminas corriendo un huevo y tiene resistencia a las ralentizaciones. Esto está muy bien por si tiras la ulti para que no se te hape nadie, porque gracias a esa irrupción de fase corres un huevo y encima te ralentizas menos. Luego está banda de maná para generar más de maná, trascendencia por el tema del CD, y cuanto más CD tengas pues mejor, ¿no? Porque digamos que minimizas el CD desde las habilidades, ¿no? Cuanto más reducción de enfriamiento antes tienes las habilidades. Pero láser para pokear, ¿vale? Tu siguiente habilidad prende al enemigo o no, le mete un poquito de fueguito y le hace un poco más de daño. Para en fase de líneas es la hostia. Y luego inspiración de galletas y esta que ya os la expliqué. De ahí vamos con reducción de enfriamiento. Y entonces se suele pillar, ¿por qué? Porque esta junto con trascendencia terminas teniendo bastante reducción de enfriamiento. Y entonces terminas teniendo las habilidades mucho antes. Y de ahí ya fuerza adaptable y armadura o resistencia mágica dependiendo de la situación, ¿vale? Y luego ya vamos con la última página de runas, ¿vale? Os dije que eran cuatro que vais conquistador. Yo personalmente no juego con swing conquistador. Pero hay gente que lo hace, ¿por qué? Porque con swing, digamos que swing puede alargar mucho una pelea. Si alarga mucho una pelea, puede conseguir las acumulaciones de conquistar muy rápidamente. Y con el máximo de acumulaciones te curas una puta salvajada y encima tienes mazo de poder de habilidad. ¿Es viable? Bastante viable. Podéis usarlo. Yo os aconsejo que lo uséis. A ver, no es que no me guste. Está bien. Además swing suele alargar las peleas porque con la ulti, el drenaje, absorbe mucha vida, tal. Se cura bastante y tal y aguanta mucho. Entonces las peleas se suelen alargar las teamfights. Si el equipo enemigo tiene mucho tanque, te puedes pillar conquistador. A lo mejor te puede ir bastante bien porque como las peleas se van a alargar, pues a lo mejor gracias al conquistador consigues el máximo de acumulaciones y luego te curas una salvajada y metes un huevo. Pero bueno, ahí os lo dejo claramente. Os lo expliqué. Tenacidad y último esfuerzo. ¿Vale? Infliges 5-11% más de daño a los campeones mientras estés por debajo del 60% de vida y más con el 30%. Esto es perfecto para eso, ¿vale? Cuando estés bajo de vida, tiras una ulti y entre el máximo de acumulaciones de conquistador que robas mucha vida más el drenaje de tu propia ulti, terminas curándote una salvajada. Y encima haces mucho más daño. Y luego inspiración. Momento oportuno entre galletas que ya os lo expliqué. Y aquí es donde se suele pillar velocidad de ataque. Porque como veis con conquistador, os es mucho más fácil cargar el conquistador dando básicos. Tiréis habilidad básica, habilidad básica, habilidad básica, ¿vale? Y así lo cargáis antes. Por eso mismo se suele ir con velocidad de ataque. Y luego ya fuerza adaptable, que es poder de habilidad. Y dependiendo de lo que necesites, armadura si hay mucho AD o resistencia mágica si hay mucho AP. Aquí os dejo la runa, ¿vale? Los cuatro tipos de páginas de runas. Y entonces vosotros decidís cuál os renta más o cuál menos. Yo os he dicho más o menos el porqué de cada una. Así que bueno. Las cosas ahí os las dejo dominación. Suele ser para bustear. Y esto para peleas prolongadas. Podéis probar y me dejéis en los comentarios qué tal. Bueno, a ver. Estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Swain Support. ¿Vale? Evidentemente con Swain Linear son diferentes y tal. Pero tampoco es que cambia mucho la cosa. Pero bueno. Se suele pillar el típico ítem de support de Aga Hechicero, ¿vale? Que es el típico ítem de support para APs. Y Swain como es pokeador y es AP, aunque sea support, pues esa. Poción de vida y el totem guardián. Evidentemente hay que guardear, coño. Que la gente no guardea. Y luego vamos con Tormento de Leandria. Además de que da vida y poder de habilidad. O sea que renta un huevo. Pasiva, locura. Inflige 2% más de daño por cada segundo en combate contra campeones. Máximo un 10%. Digamos que cuanto más se prolonga la pelea, pues más daño haces. Y aquí es tan interesante. Los hechizos prenden fuego a los enemigos durante 3 segundos. Cosa que jode un huevo. Porque está pokeando de continuo. E infligen daño mágico adicional equivalente al 1,5 de su vida máxima. Este está muy bien contra tanques. Si te sale contra un support tanque, una lista, un 3, por ejemplo. Cosa por el estilo. Viene un Nautilus también. Viene de puta madre ese ítem, ¿vale? Porque le hace mucho daño dependiendo de la vida máxima que tenga. Y son campeones que tienen mucha vida máxima. Y el daño de la quemadura aumenta en 2,5% contra unidades con movimiento reducido. Así que como swing es muy fácil tirar el tema de la ice y si das, tirar la W y ralentizar al enemigo, pues gracias al diandri les hacen más daño. Así que os aconsejo el diandri 100%. Luego la bota hechicero, típica penetración mágica, ¿vale? Ya se dice que la penetración mágica lo que hace es ignorar parte de la resistencia mágica del enemigo. Luego el Zonias, además de que te da todas esas vainas que ves, más reducción de enfriamiento, perfecto. Activas el ítem y entras en Stasis. Durante 2,5 segundos no te pone a hacer nada, ni nadie te puede hacer nada, ni tú puedes hacer nada. Pero hay un combo como el que he visto y el último combo que es justo cuando tires la ulti puedes tirar el Zonias y la ulti sigue haciendo efecto. Aunque tú estés quieto y no te pueden hacer nada, ni nadie, nada y tal, el efecto de la ulti se mantiene. Sigues haciendo daño y sigues robando vida. Así que para que lo tengáis en cuenta. Luego vamos con Centro Crystal de Relay que es bestial. Te da vida por poder de habilidad y los hechizos y habilidades de daño reducen la velocidad de movimiento del enemigo. Cosa que jode un huevo al enemigo. Y con lo que te es mucho más fácil no fallar la W, no fallar la E, cosas por el estilo. Luego me haré yo en Amicón. Esto es muy importante sobre todo porque te da daño, el daño mágico infligido a campeones. Aplica herida grave durante 3 segundos. Herida grave para quien no lo sepa es, reduces toda curación recibida del enemigo. Si yo le doy con esto a un Twitch, ese Twitch se cura menos. Si una Soraka aliada suya le cura, se va a curar menos porque tiene herida grave. Si ese Twitch tiene la sanguinaria y me roba vida, va a robar menos vida. Si se utiliza el heal, por ejemplo, el curar, se cura menos. Ni más ni menos. Por eso Moreño y Amicón están muy rotos. Y sobre todo contra campeones que se curen, como Mundo con la ulti, Vladimir, que es un drenador de vida. Soraka que cura mucho, un ADC con la sanguinaria, etc. Y luego vamos con el Sombrero de Mortales Rabadón, que te da muchísimo poder de habilidad. Y encima aumenta un 40% de poder de habilidad. Lo cual es, terminas haciendo un huevo de daño. Esto sí que es para ir full daño. Y luego como objetos secundarios he puesto 1, Bastón del Vacío. Vale, esto se pilla contra tanques. Si en el equipo enemigo hay mucho tanque, pídatelo. Si no, no. Luego, roba alma de Mejai. Yo sinceramente, vas acumulando... Digamos que esto es si vas bien en la partida. Si vas bien en la partida, te puedes pillar sello oscuro. Vas consiguiendo acumulaciones. Y con el máximo de acumulaciones, tienes mazo de daño y todas esas mierdas. Yo sinceramente no lo aconsejo del todo. Yo prefiero ir con la build estándar. Pero bueno, esto es por si vas muy bien en la partida. Te lo pillas al principio y luego vas cargando. Y mientras no mueras, sigues cargando. Y al final, te haces una máquina de matar. Y luego estos dos ítems. ¿Os acordáis que os comenté en la segunda runa? Creo que fue la segunda página de runas. La de Mejora Glacial. Que os dije, hay unos objetos especiales para estas runas. Vale, creo que era la tercera página de runas. Que comento la segunda. No, no me acuerdo. De igual, la de Mejora Glacial. Estos dos ítems se suelen utilizar junto con esa página de runas. Si no tienes Mejora Glacial, estos dos ítems no se suelen utilizar. No se suelen utilizar. Evidentemente hay gente que se pilla hex. Porque le viene bien. O incluso sombras gemelas para activar. Invocas a los fantasmas y persiguen al enemigo. Es fácil. Además, les da visión. Si no quieres hacer mucho daño y tal, pues no está del todo mal. Pero vamos, yo sinceramente, en todo caso, lo que os he dicho, estos dos ítems es por si llevas Mejora Glacial. Con este ítem, supuestamente te da toda esta mierda de tal. Tienes reducción de enfriamiento. Y ponen una rafa de proyectiles helados. Es como una especie de Q, ¿vale? Por así decirlo. Como la Q de Swain, ¿no? Pues. Pero, ¿qué pasa? Que hace daño y ralentiza al enemigo, ¿vale? A todos los enemigos alcanzados, tal, 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 tal. Los enemigos alcanzados sufren una ralentización del 65% que se ve reducida a lo largo de dos segundos. Digamos que ralentizas. Cosa que es perfecta, pues si vas con Mejora Glacial, es una de no te vas a... No le dejas escapar. O sea, entre tu W, tu E, Mejora Glacial y este ítem, no les dejas escapar. Y luego con Sembra Gemela, más de lo mismo, ¿vale? Lo que os comenté. Invocada Fantasma, presionan a los dos enemigos más cercanos y los revelas. Ni más ni menos. Pero bueno, esta es la build más utilizadamente actual. Este ítem, ya os he comentado cuándo se pide y cuándo no. Y estos dos es más que nada por si lleva la página de runas de Mejora Glacial. Si no, no lo aconsejo. Pero bueno, aún así, este es el orden más o menos correcto. Aunque puede variar dependiendo de la situación con su Insupport. Y ahora vamos con la build del Swin en línea, ¿vale? Evidentemente de anillo de Doran, ¿vale? Vida, poder de habilidad, mana cada 5 segundos. Hace más daño físico a los enemigos a los súbitos. Perfecto para farmer. Y luego poción de vida y guardia, totem guardia. Con Swin en mid en línea, más bien, porque puede ir top también. Pero bueno, se suele jugar más mid. Se suele ir al principio con vara de las edades, ¿vale? ¿Por qué? Porque te otorga, digamos que además de que te da mucha vida y mucho mana, cosa que le viene fenomenal a Swin, te da poder de habilidad. Y otorga más 20 de vida, más 10 de mana y más 4 de poder de habilidad por acumulación. Máximo tal, 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 tal. Otroga una acumulación por minuto. Digamos que cada minuto tú pues aguantas mucho más, aguantas mucho más, aguantas mucho más. Y tienes más mana y tienes más mana y tienes más poder de habilidad. Por lo que digamos que cada vez quitas más y cada vez aguantas más. Y luego la pasiva de eternidad. Se obtiene como mana un 15% del daño sufrido de campeones. Al gastar mana se recupera un 20% el costo de como vida. Hasta un máximo de 25% por lanzamiento, ¿vale? Digamos que tú estás lanzando habilidades, estás gastando mana y tal, pero luego recuperas como vida. Digamos que le viene perfecto para un personaje como Swin, que está pokeando y luego termina atregnando vida con la R. Y luego estos ítems, ya os los he explicado, ¿vale? Aquí el orden suele variar un poco, sobre todo con este, ¿vale? Se suele pillar el Zonias como antes del Liandry, pero depende también de la circunstancia. Si veis que vais muy bien a la partida y no necesitáis la activa del Zonias, pues a lo mejor podéis pillar el Liandry. Si veis que pokeáis más y tal, pero vamos, este es el orden correcto y a mí el que más me gusta. Y luego como objetos secundarios viene a ser lo mismo, ¿vale? Como objetos secundarios, si el equipo enemigo tiene muchos campeones que se mueven rápido, que tienen deslizamientos y cosas por el estilo, pues bueno, con esto no se os escapa. Esto para tanques, esto para ir acumulando y esto pues para ralentizar y tocar las pelotas. Pero aún así está la build principal en el orden correcto, ¿vale? Y pues nada más, chicos, hasta aquí los objetos con Swin, tanto en línea como en el support. Vale, vamos con el tema de los Summoner. Con Swin se suele jugar con Flash y Teleport si juegas en línea, ¿vale? Si juegas en línea se suele jugar con Flash y Teleport, aunque si juegas agresivos, pues te pillas Flash y prender. Evidentemente el Flash es obligatorio. Luego prender si quieres hacer daño y tal y encima aplicar ideas graves, que ya os expliqué lo que era. O teleportar si juegas en línea y no quieres perder oleadas. Si vas a jugar un poco pussy al principio de partida y solo vas a farmear, farmear y farmear, pues a lo mejor te conviene un teleportar. O también puedes usar teleportar de manera agresiva, ¿no? Si un aliado tuyo pone un ward, tiras el TP al ward, apareces de la nada y das de hostias y a lo mejor gankeas estando a lo mejor tu en mid. Gankeas en bodo en top gracias al TP y le remientas el orto, ¿vale? Eso ya depende de la situación como tal. Pero bueno, se suele jugar con Destello y Teleportar o con Destello y Prender. Vale, y ahora vamos con los counters. Estos son los counters de Swin Support, ¿vale? Los que salen en la zone son campeones que son fuertes contra Swin y en rojo los que son débiles contra Swin. Porque haciendo así más o menos los que más le joden a Swin son enemigos que tienen mucho alcance, como Belkoz o Xerath, que tienen muchísimo alcance y te pegan desde muy lejos. O Soraka, que juega muy defensiva y entonces te es complicado terminar cogiéndola o pillándola, ¿no? Vale, cogiéndola suena un poco mal, pero es complicado intentar pillarla, ¿no? Y el silencio te jode todo el combo, ¿vale? Por eso Soraka le hace tanto counter. Luego Zilean por el tema del pokeo y el tema de la R. Eso es lo que hace inmortal a alguien y tal. Luego, por ejemplo, Lux, pone muchos escudos y te puedes tunear desde muy lejos. Te puede pokear muchísimo y tú a lo mejor ni la tocas. Luego Nami cura mucho, se mantiene distante. Tari más de lo mismo, Lulu más de lo mismo. Además, la polimorfia te hace un counter bestial. Yana te jode con la ulti. Un buen monzón, monzón creo que se llamaba. Mira la R, pum, a tomar por culo todo el mundo y entonces a ti te aleja. Eso jode muchísimo a Swin, ¿vale? Y luego los campeones a los que se les suele hacer counter son campeones que suelen aguantar mucho. Como os dije, Thresh, Alistar, Blift, Seth, Leona, Nautilus son campeones que tienen mucha vida máxima. Y entonces es mucho más fácil recolectar fragmentos. Y ya sabéis que cuanta más vida tenga el enemigo, más daño le puedes terminar haciendo y tal. Y más le puedes pokear. Por eso mismo, esos suelen ser los prototipos de campeones que le hacen counter como support. Y estos son campeones que le hacen counter a Swin en mid, ¿vale? En línea. O en top también, pero bueno, suele ser en mid. Eko, por ejemplo, le jode muchísimo. A Swin, Eko tiene muchísima movilidad, porque ya bastante. Encima se puede hacer... Si tú tiras, le pillas y usas la ulti y utilizas todo tu arsenal de habilidades y demás. Eko tira su ulti, vuelve hacia atrás como si no hubiera sucedido. Que hasta ni más de lo mismo, se salga muy rápidamente. Caterina tiene mucha movilidad y le es muy fácil esquivarte la E, la W y etc. O salirse de tu propia ulti. Pai más de lo mismo, tiene mucho CC además. Jode muchísimo. Fizz, como te comas la ulti estás jodidísimo. Y Fizz tiene mucha movilidad, se escapa rápido, tal o más de lo mismo. Lux tiene muchísimo alcance. Silas te jode muchísimo porque encima te roba la ulti. Cassiopea, como te dejas tú ni hasta es la mierda. Luego Leblanc tiene muchísima movilidad. Y a Aurelion le es muy fácil pokearte, sin que le toque las pelotas. Y luego los demás campeones suelen ser campeones que, sinceramente, son un poco raros. Lucian Mead o Nunu Mead ya no se juega tanto como antes. Pero bueno, aún así les puedes llegar a hacer bastante counter. ¿Por qué le haces counter a Mazahar, por ejemplo? Porque es muy fácil quitarle la pasiva. Es muy fácil. Veigar, por ejemplo, tienes mucho alcance con la E. Incluso aunque estés dentro de su stun. Si consigues no stunerte, si consigues no tocar su pared. Puedes incluso tú pokearle a él y no él a ti. Puedes incluso joderle la vida estando dentro del stun. Luego, los demás campeones vienen a ser más de lo mismo. Aún así, lo más importante es, sobre todo, que campeones están fuertes contra él. Son cosas que hay que tener muy en cuenta. Porque estos campeones sí que le hacen bastante contra él. Y pues nada más, chavales. Hasta aquí la guía ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Espero que esta guía os haya ayudado bastante. Como siempre os digo, muchísimas gracias por el apoyo que estéis recibiendo con el tema de los likes, el tema de los comentarios. Me estáis apoyando en las redes sociales. Y muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo en mi canal de Twitch. También ya sabéis que hago directos tanto en YouTube como en Twitch. Twitch lo tenéis en la descripción. Hay lugar que mis redes sociales y toda la información. Discord y esas vainas. Tenéis también un grupo de WhatsApp en la descripción. Por si queréis meteros en el grupito de WhatsApp. Y qué más deciros. Nada más. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo últimamente en Twitch. Y activar las campanitas tanto en YouTube como en Twitch. Para recibir notificaciones de cuando hago directo o subo un vídeo. Así que nada chicos, ahora sí. Un placer. Y hasta el siguiente.